Bueno, Flavio, para de alguna forma coronar lo que tiene que ver con el fútbol de Liga Raffalina, este título que de alguna forma le pone colorario a una campaña realmente maravillosa. Lo hablábamos el otro día en el torneo de la Copa de Títulos Absolutos y ahora en la Supercopa, que de alguna forma diagrama un poco desde el principio del año hasta este, yo creo que mejor no pudo haber sido este año de torno. No, no, bueno, uno lo planifica, pero los resultados son los que van certificando el trabajo que siguen haciendo el año, este año y otros años anteriores, me parece que esto fue fruto de un trabajo de años, me parece que este es como un año de cierre, como la frutilla del poste de un ciclo, de un proceso, y bueno, nada, es mejor que festejarlo y bueno, integrando tres campeonatos en un año, la verdad que impensado, clasificamos a la Copa Santa Fe en semifinales, Copa Federación en semifinales, bueno, creímos la Copa Atellanos en la final, así que la verdad que el mejor año de Ferran, sus 85 años, el mejor plantel, el mejor cuerpo técnico quizás, y también, bueno, nada, el mejor club. ¿Y el mejor presidente? ¿Te faltó decir? No, no. Yo creo que, Flavio, cuando uno encuentra este tipo de situaciones, habla también del plantel. Hoy el partido estaba complicado, uno mira el banco de Ferro y resulta que tenía los últimos dos refuerzos que estaban habilitados para jugar y son los que definitivamente definen el partido. Eso también habla de la importancia que le dio Ferro al ámbito liguista primero y para pasar a este ámbito superior que va a ser seguramente el torneo federal. Sí, sí, hoy el partido 45, los perros en el año, es una locura. Bueno, ganamos 32 partidos con el de hoy, empatamos 6 y perdimos 7. Bueno, los refuerzos que vinieron, vinieron justamente para eso, para reforzar el plantel. Es largo el año, se hizo muy largo. La verdad que ahora hay que tomar fuerza para encarar lo que se viene. Ya estamos medio cansados en esta etapa del año, pero bueno, tomaremos fuerza para encarar lo regional, con la expectativa de hacernos un buen papel, como en los últimos años, un buen desempeño, y bueno, y clasificar en lo posible. Pero bueno, ya el año estamos más que satisfechos. Exactamente. Hablando de refuerzos, bueno, Nazareno, bueno, creo que, menos mal que firmó la rúbrica ya para lo que viene del torneo, está Manuel. ¿Cuáles serán los próximos refuerzos? ¿Qué están a la vista, qué están al caer? Porque los demás equipos también ya van formalizando su estructura para el próximo cuadrado. Sí, no, muchos más, o sea, harán un par más de refuerzos. Bueno, hoy había alguna charla previo con algún jugador del 9, creo que quedó eliminado por el Pedralá. ¿Hacia el Rurión? Vamos a ver, vamos a ver, porque ahí tenemos la baja de Onao de Brum, ahí le decían los chicos que siga. Entonces, nosotros vamos a ir puesto por puesto, si se baja un delantero, por ejemplo delantero, pero no vamos a sumar mucho más de lo que hay, porque en realidad venimos trabajando todo el año así, y queremos también potenciar nuestros recursos, Tibia Sosa, bueno, los laterales, esos son todos recursos propios que los queremos seguir mostrando, para si ellos tienen la oportunidad de poder estar en un nivel más alto, ojalá así sea, pero no hacemos locura, nunca hicimos locura y no lo vamos a hacer ahora. Exactamente, bueno, Flavio, a festejar otro título más, y por supuesto, nos vemos en la vuelta de la esquina, o sea, con esta Copa de Desafío que también comenzó a jugarse, y ahí demuestra también el potencial de Ferro que tienen sus divisiones inferiores, porque allí me parece que está la apuesta de los próximos tiempos también, ¿no? Sí, sí, el objetivo, hablando con Togni, con Trujete, era promocionar chicos en este torneo, lo están haciendo de la mejor madera posible, bueno, vamos a ver la semana que viene, podemos contraer el jueves contra Peñarol, en nuestra cancha, así que, bueno, vamos a ver que, como sigue todo, la idea también es clasificar, pero bueno, tenemos puesto el objetivo en el regional, y ya también la recomiendo la semana que viene, así que no tenemos pausa, vamos a cada tres días. Exactamente, Flavio, lo mejor, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy amable, gracias. La palabra de Flavio Barolo, el presidente del Ferrocarril del Estado.